¡Hey! ¿Qué tal a todos, gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Stormot y sean bienvenidos a un video más. Y hoy vamos a tener un nuevo episodio de esta fabulosa serie, Descubriendo Bandas, episodio número 2. Ya saben que este es el espacio donde yo les traigo bandas que conozco o que ustedes mismos me sugieran en los comentarios. Bandas que son buenísimas, pero que sintamos que deben ser un poco más escuchadas. Y yo les traigo un análisis y un pequeño resumen de quiénes son, qué música tienen, para que ustedes, peludos, vayan y exploren un poco más de su música. Y entre todos ayudemos a que estas bandas sean más grandes y crezcamos mucho más la comunidad. Recuerden que yo quiero que nosotros, los peludos, seamos una comunidad reconocida porque apoyemos a las bandas emergentes, a las bandas más pequeñas, a las bandas que no son mainstream. Entonces, quiero que en algún momento lo logremos. De nuevo y como siempre, quiero agradecerles por todo el apoyo que siempre me dan los videos. Siempre voy a decir lo mismo en cada maldito video de malas. Me gusta mucho ser agradecido con ustedes, que me aguantan cada video. Aguantan este peludo hablando pendejadas por varios minutos y eso es de agradecer. Hoy también quería hacerles una recomendación de varios canales que me están gustando mucho últimamente. Compañeros de profesión, compañeros de YouTube, que hablan también de temas de nuestro interés. Y bueno, cada video de este tipo les voy a recomendar a dos creadores de contenido. También son de habla hispana, también reaccionan a temas de actualidad sobre la música, sobre esta música que tanto nos apasiona. De hoy les recomiendo un canal llamado Lucho Metal Ebrio. Él lo dice mucho más épico que yo. Lucho Metal Ebrio. Me mola muchísimo la manera como él reacciona a las canciones. Tiene una forma bastante particular de hacerlo. Y tiene comentarios que son muy acertados. Se nota que el bro tiene muy buen conocimiento, muy buen gusto, frente a las canciones que elige también. Y el otro canal que les quiero recomendar el día de hoy se llama Seas Music. Es un guitarrista genial. Que aparte de todo fue de los primeros en subir edits de mago. Por ejemplo, Gaia con Jose y con Rafa y con Zeta. Es un bro que es muy muy talentoso y que espero que se anime a subir contenido más seguido. Si es una directa, desgraciado. A ver si subes varios videos que tienes pendiente. Y bueno, ahora sí, el tema por el cual vinimos acá. La música. El día de hoy les traigo unas bandas brutales. Les traigo dos bandas. Una chilena y una colombiana. Vamos a darle. Vamos a empezar esta aventura musical en las tierras chilenas. Donde nace una banda de folk metal llamada Briselas. Es una banda que me recomendó a uno de ustedes por los comentarios. Pero que desgraciadamente también voté el comentario. Siempre se me pierden los comentarios. Lo siento. Muchas gracias al peludo que me la recomendó. Esta banda ya tiene bastante recorrido. Nace en el año 2004 en Araucanía, Chile. Espero haberlo dicho bien. Si no me perdonan los peludos chilenos. La banda nace de dos amigos. Uno llamado Danilo Contreras. Miembro que todavía está en la banda. Y otro llamado Ricardo Sandoval. Que desgraciadamente no continúa la banda. Estos dos peludos les interesó mucho hacer una banda de folk metal. Ya que ellos estaban en una banda tributo. Llamado Legía. Que tenía un parón indefinido. Pues si no se sabía si iban a volver. Si no iban a volver. Y más bien ellos hicieron su propia banda. Resulta que este ser llamado Ricardo. No tocaba ningún instrumento. Y el peludo estaba tan pero tan motivado de hacer una banda. Que aprendió a tocar el violín. Realmente no sé por qué el peludo no sigue en la banda. Espero que si alguno de briselas ve esto. Me cuente bien su historia. Se lo agradecería muchísimo. Luego de esto. Se emprendieron en la búsqueda de los demás miembros de la banda. La banda tuvo bastantes modificaciones. En cuanto a sus integrantes. En cuanto a su sonido. Y pues mientras tanto. Se fueron grabando varios singles. Esos singles todavía tenían un sonido mucho más amateur. Sin embargo tienen una música brutal. Trae estos singles me llama mucho la atención. Una canción llamada En Tiempos de Dios. Desde el año 2008. Que como dije. Todavía tiene un sonido bastante amateur. Pero la música y las ideas son geniales. Y desde ese momento se notaba el potencial. Tan pero tan increíble. Que esta banda estaba guardando en su interior. En el año 2010. Sacan su primer álbum de estudio. Iniciando con un tema increíble. Llamado La Leyenda del Caleuche. Espero haberlo dicho otra vez bien. Que no me quedé con las ganas de saber que era un caleuche. Que diablo será eso. Resulta que es un barco fantasma. El barco de los brujos. O el barco de los muertos. Al parecer es un barco que recoge a los muertos de las aguas. Y les da una nueva vida como tripulantes. Hay como miles de versiones sobre este mito. Sobre esta leyenda chilena. Y espero que los peludos chilenos nos cuenten por favor. Cuál es la versión de esta leyenda que más usan. O que es más conocida. La verdad me interesa mucho saberlo. Porque me parece muy interesante esa leyenda. Pero bueno. En este álbum se siente un progreso bastante considerable. En cuanto a su sonido. Pero todavía no es su mejor momento. Está lejos de ser su mejor momento. Y todavía no se siente tan consolidada las voces. Pero ya van cogiendo un mejor camino. Sin embargo. Sigo insistiendo que su música es increíble. El juego que hace el teclado con las partes folk en varias canciones es muy gustoso. Aparte los riffs de las guitarras son bestiales. Usualmente tienen cortes instrumentales muy coquetos. Y bueno. De este álbum me llamó también la atención. Una canción que se llama El viejo trovador. Es un tema llevado más al folk metal tradicional. Me acuerda muchísimo a Sauron en sus primeros álbumes. Tiene unos arreglos muy buenos con los violines y coros que son bastante interesantes. En el 2011 lanzaron un EP llamado Melodias de Amor y Muerte. Y acá les recomiendo mucho un tema que se llama Requiem de un Guerrero. Los días mueren al comenzar. Las noches lloran de amor. Mi vida es una canción en su último compás. Una luz se come a arrastrar. Mis heridas ya no dan más. Mi último aliento es solo para que... Ya con una voz mucho más consolidada. Y el sonido acogiendo nuevos matices y sintiéndose un poco más compacto. Este es un tema más lento pero con buenos arreglos. Y tiene un corte folk pero brutal. Aparte de todo tiene un solo de teclado que juega con la guitarra que lo hace sonar muy muy interesante. Luego otro single que lanzan en el año 2012. No lanzan nada hasta el año 2019 donde sale su álbum Tierra de Poetas. Álbum que hasta ahora para mí es el mejor de la banda. Ahora sí tiene un sonido completamente consolidado. Un sonido muchísimo más profesional. Una voz totalmente consolidada, compacta, ya muy definida. Las guitarras suenan al punto. Los instrumentos folk suenan muy compactos, muy correctos. Todo está en su punto. De este álbum le recomiendo muchísimo el Trauco. Mi tema favorito de ellos. Aparte que el arte de este single me gustó mucho. El arte también del álbum es fantástico. Esta canción me sorprendió muy gratamente la primera vez que lo escuché. Es folk que te hace saltar, que te hace disfrutar. Yo creo que este tema en vivo es una pasada. Y algún día me gustaría verlos en vivo, ¿por qué no? Este álbum también le recomiendo Perdido. Es el single que les mencioné que habían sacado en el 2011. Pero que ahora ha regradado nos muestra una calidad tenaz. Es un heavy mucho más clásico, más cañero. Un solo brutal. Y lo que más, más, más me gustó del tema son esos riffs de guitarras. Así bien poderosos, bien cañeros. También les recomiendo el libro de los poetas. De nuevo es un tema que me recuerda muchísimo a Sauron. Es un folk más juglaroso, por así decirlo. Más festivo. Y aparte de todo, lo que me gustó es que tiene dos partes, dos capítulos. Como le llaman ellos esta canción. La parte 1 en la que acabamos de escuchar. Que es más juglaresca, más movida, más festiva. Y la parte 2 en cambio es más personal, más tenue. Y es muy bonita. Briselas también estuvo en Mester de juglaría. Grabaron la canción Mendigo. Y sinceramente les quedó brutal. Un sonido supremamente épico. El tema lo pusieron a su estilo. Me gusta muchísimo como suena. Y ahora nos saltamos al presente. Cuando en 2022 nos traen la leyenda del Kaleuche regrabado. Con la actual formación, con el sonido actual. Este tema, como ya habíamos hablado, es un disfrute total. Y ya con la regrabación espero y creo que van a sacar un disco muy, muy poderoso. Espero que sea así. Espero que Brisela siga creciendo. Siga sacando música tan brutal como lo han hecho. Me parece increíble que sea una banda que recoja la temática de mitos y leyendas chilenas. Me gusta que hagan eso. Que incluyan parte de su folclor. Me encanta que hayan logrado tener esa personalidad en su música. Lo que más me gusta es que han logrado evolucionar demasiado. Y eso se ve reflejado en los singles. Que cada single sonaba un poquito mejor. Cada álbum sonaba mejor para llegar a ser lo que ahora tenemos. La verdad me encantaría saber mucho más de ellos en un futuro. La siguiente banda que les traigo. Nos vamos a Colombia, a mi tierra papá. Hoy no les traigo una banda de folk metal. Sino que les traigo una banda de hard rock melódico. Fire Snake es una banda muy, muy coqueta de la ciudad de Bogotá. Nace en el año 2017 y ya cuenta con varios álbumes de estudio. Tiene un sonido que es bastante inspirado en los 80. Sus canciones son así bien enérgicas. Llenos de riffs de guitarra bien estridentes. Letras bien fiesteras, bien gamberras. Y lanzan su primer álbum en el año 2017 llamado Pecado. Algo que quiero decir es que sus portadas siempre me han parecido muy buenas. Son caricaturas así con un estilo más americano. Pueden llegar a ser bastante explícitas. Y eso muestra mucho el carácter de esta banda. En este primer álbum nace un clásico de la banda llamado Nicotina. Solo su voz me quita el dolor. Alivia mis penas, las vuelve más serenas. No, 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 no olvido su voz. Si muero que me quedo una vida, una condena. Es mi favorito de la banda, sinceramente. Es un tema que tiene muy buenas guitarras. Muy buen bajo. Y una voz que sinceramente es bastante acertada para el género. Este no es cuando lo necesita. Pero también ha usado esa voz rasgada como recurso para darle muchísima más potencia. Ese punch que es muy necesario en estos temas de hard rock. En este primer álbum se siente la producción un poco más amateur. Pero de nuevo es música que está muy bien lograda. Es música que me parece que es muy gustosa. Y este álbum también le recomiendo. Vivimos por el rock and roll. Y el santo. Al año siguiente lanzan otro álbum llamado Peligrosa Atracción. La producción se siente un poco más organizada. De nuevo este álbum nos brinda bastante hard rock puro y duro. Les recomiendo mucho Fuego. Un tema 100% ochentero. Me recuerda a un sinfín de influencias. Aunque el tema es más bien lento. El coro hace que todo valga la pena. Y el solo es bastante melódico y muy coquetiño. Y estos peludos de verdad fueron capaces de atinarle al género que estaban buscando. Y ahora el tema más cañero de este álbum se llama Peligrosa Atracción. Un tema que hace honor al álbum. Es un tema muy brutal. Tiene una voz invitada que canta genial. Y el coro de este tema es demasiado bien hecho. Los Firesnake nunca paran. Y sinceramente creo que son una máquina de hacer álbumes. Y para el año siguiente lanzan un álbum llamado Rock Lover. Les quedo viendo la portada porque si lo pongo YouTube se pone muy travieso. Y tú sabes lo que pasa. Con este álbum graban su primer videoclip de un tema llamado Sola. No, la bajar rock con buenos arreglos de guitarra y solos armonizados y muy brutales. Pero en definitiva, la canción que más me gustó de este álbum se llama Cadenas de Fuego. Es cañaña de la buena con una letra bien traviesa y un solo brutal. En el año 2020 se animaron a grabar un disco en mitad de la pandemia. Y lanzan Herencia Guerrera. Un álbum en el que decidieron aventurarse un poco en otro género. Se escucha más metal, se escucha más pesado. Incluso tienen unos guturales. El álbum está inspirado en las Guerras Santas. Una temática que es bastante genial. Pero voy a ser 100% franco. No me gustó tanto esta faceta de la banda. Porque siento que al hard rock les queda muchísimo mejor. Siento que es realmente su core, su sonido e insignia. Pero bueno, hay un par de temas que me parecieron interesantes. El primero es El Último Deseo. El segundo se llama Miedo Fúnebre. Al año siguiente sacaron un nuevo álbum llamado Caelibarus Tuz. Caelibarus Tuz está duro de pronunciar. Es un álbum que tiene un nombre re complicado, pero una música muy sencilla. Volviendo al hard rock melódico, cosa que me pone muy muy alegre. Este disco fue bien pasional, bien baladas ochenteras. Lo que más destaco es el increíble trabajo que tienen los teclados. Al año siguiente lanzaron un nuevo álbum llamado Dama Arma. El cual les recomiendo Carcel Hecha de Piel. Y ojo por ojo. Y en el año 2022 les llegó la primera colaboración de lujo a estos peludos. Tete No Boba se sumó a las filas para revivir el mítico tema Nicotina. Este tema con Tete les quedó brutal. Vivo la vida perdiendo el control. Sufro condenas de vicio y pasión. Ando gritando y cantando al amor. Nada me importa si tengo su olor. Solo su voz me quita el dolor. Alivia mis penas, las vuelve más serenas. No, 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 no olvido su voz. Si muero que me queda una vida, una condena. Tete aporta demasiado a su voz. Como ya vimos en el último single de Tete. El hard rock es un género que le queda muy muy bien a su voz. Tete aporta demasiado a la voz de este tema. Y ambos tienen una dualidad muy buena, muy enérgica, muy potente. Aparte que el videoclip se ve brutal. La animación es muy divertida. Y creo que la clavaron y dieron durísimo con esta colaboración. Felicitaciones a los bros. Este año también se ha aventurado en sacar otro álbum llamado Más Vivo Que Nunca. Donde le recomiendo la canción con el mismo nombre Más Vivo Que Nunca. Y también le recomiendo Hipotermia al Corazón. Hipotermia al Corazón. El fuego ya se congeló. Hipotermia al Corazón. El hielo ya se apoderó. Un tema más rápido. Creo que es más Fire Snake. Una canción que es más arraigada a sus raíces. También luego sacaron un álbum con los mejores clásicos de la banda. También un par de temas en vivo. En definitiva, Fire Snake es una banda que tiene muchísimo potencial. Espero que sigan adentrándose en el hard rock. Que sigan con ese género que les da también. Veamos con qué nos van a sorprender este 2023 y 2024. Ya sabemos que son las máquinas para hacer álbumes. Pero bueno, peludos, peludas. Estas eran las bandas que les tenía para esta semana. Espero que les haya gustado el video. Ya saben, como siempre, apoyo a estas bandas. Vamos a hacer que nuestra comunidad sea conocida por explorar nuevos horizontes musicales. Y que seamos una comunidad conocida por apoyar a bandas emergentes. Como siempre, muchas gracias a todos los que llegaron hasta acá. No sean cucarachones. Suscríbanse. Denle like. Si pueden, compartan el videito. ¿Por qué no? Ya saben, nos vemos en el próximo video. Gracias y adiós. Gracias. Gracias.